¿Qué es la izquierda unida? La izquierda de tal planteamiento es de una dimensión sonrojante. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido. Este partido apostó por una candidata que no fuera de este partido. Este partido llevó al Gobierno a formaciones políticas que ni siquiera habían compartido la estrategia negociadora para entrar al Gobierno. Podemos ha sido una fuerza política generosa como ninguna fuerza política de la izquierda ha sido en este país. Y tiene que seguir siendo generosa. Y tiene que apostar por confluir con su mar en las elecciones generales. Y tiene que apostar por confluir con todas las organizaciones de izquierdas. Pero Podemos debe ser respetada. No voy a ser yo quien diga que Podemos es la organización política más importante de la izquierda española. Lo ha dicho Ferreras. Lo dicen los poderes mediáticos cada vez que atacan a Podemos. Lo dicen las cloacas. Lo dicen los jueces que persiguen a esta organización política. Y por eso los que dicen que Podemos tiene que morir vuelven a reconocer otra vez que Podemos es condición de posibilidad de que la izquierda siga cambiando cosas en este país.